Alma, alma mía ¿Hasta cuándo podré mirarte? ¿Hasta cuándo podré besarte? Dime tú ¿Hasta cuándo? Si sé que no debo jamás de ti Enamorarme Que para mí ya Ya es muy tarde Debo olvidarte Yo debo olvidarte Mi castigo fue De querer probar Es miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar Haz que me hables por teléfono Para podernos escuchar Oh, 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 oh Ahora Somos amantes Nos falta tiempo Para querernos La noche es corta Tú Tú y yo sabemos Que al separarnos Los dos Lloraremos Mi castigo fue De querer probar Es miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Y en mi soledad Tengo que esperar Yo no sé qué tanto tiempo Tiempo Para podernos Amar Ah 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 Me has herido En lo más hondo del alma Acabaste Acabaste Con la fe Que puse en ti No hace falta Que me des Explicaciones Es mejor Que todo Termine así Me voy lejos Donde no Vuelvas a verme Te lo juro Que de olvidar Que un día te amé Las heridas Las heridas Que a mi corazón Le diste Yo con otras Mi dolor Aliviaré Y maldijo Y maldijo Y maldijo El haberte Conocido Y maldijo El haberte Conocido Y maldijo Te la clave En el corazón A ti Y maldijo El haberte Conocido Tú vertiste Tú vertiste El veneno Que hay en mí A ti Pero espero Que esta espina Que hoy Me clavas Te la clave Te la clave En el corazón A ti Te la clave En el corazón En el corazón A ti Yo no quería Amar a nadie Porque me hicieron Mucho sufrir Mas sin embargo Al conocerte No me pude resistir Porque te querré Yo tanto Vida mía Tanto, tanto Te abrazo Y no me canso De abrazarte De abrazarte No me canso Tú eres todo Para mí Tú eres mi alegría Y al correr Y a ti Y a ti Tú eres mi alegría Y a ti Y a ti Cuando te beso Cuando te miro Cuando te miro Brota en mis labios Te quiero amor No son palabras Que yo te digo El que yo El que te habla Es mi corazón El que te habla Es mi corazón Y a ti Y a ti Yo te quiero Yo te quiero Más y más 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 Paz, porque me vi de enamorar Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Que no ven que me mata la pena de tu adiós Me acordé de ti cuando al escuchar tu nombre me sentí morir Y yo que creí que la distancia y el tiempo me harían olvidar Me acordé de ti y al mirarte entre la gente no pude fingir Quise sonreír, pero el llanto que fue tanto se adueñó de mí Regresa conmigo, con amor te lo pido Cariño, te extraño, necesito de ti Tú eres la causa de mi amargo dolor Qué triste es mi vida cuando no estás aquí Me acordé de ti y al mirarte entre la gente no pude fingir Quise sonreír, quise sonreír, pero el llanto que fue tanto se adueñó de mí Regresa conmigo, con amor te lo pido Cariño, te extraño, necesito de ti Tú eres la causa de mi amargo dolor Qué triste es mi amor Qué triste es mi vida cuando no estás aquí Regresa conmigo, con amor te lo pido Regresa conmigo, con amor te lo pido Te estás matando mi amor Poquito a poco Me pregunto hasta cuándo Hoy estarte soportando tu mal genio y desamor Estás matando mi amor Estás matando mi amor Y tú como si nada Tan segura y tan confiada Que con solo una mirada Que con solo una mirada harás que te dé mi amor Estás matando mi amor Y tendrás las consecuencias Cuando acabe mi paciencia Cuando acabe mi paciencia Me iré y a ver si encuentras Otro tonto como yo Estás matando mi amor Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Desde aquí te puedo ver Bonita, callada y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte o ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella se también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Si besarte o ya no volverte a ver Música Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella se también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Si besarte O ya no volverte a ver Como te quiero Corazoncito lindo Corazoncito girdle O ya no officially Corazoncito Cierroijos Orginajof Yo no busqué el amor, llegó y se quedó, tú lo trajiste Se sembró y germinó como nunca en mi alma con profundas raíces Un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Y todavía pregunta si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo Se me hacía incomparable todo aquello que tú me diste Y por eso ese amor fue creciendo al paso del tiempo Regresas y te vas y aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué, por qué te quiero todavía Y todavía pregunta si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo 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 Yo no sé Qué gano Con quererte Si sé bien Que no Me quieres ya Yo no sé Qué gano Al recordarte Si sé bien Que nunca Volverás Yo no sé Qué gano Con llorarte Si en las noches Muero de dolor Miro al cielo Pido a Dios Me calcine El dolor Que me Dejo tu adiós Conto de mí Porque no me hago A la idea Que el día Te he perdido Para siempre Y jamás A mis brazos Volverás Conto de mí Porque yo no Te he podido olvidar Porque puede más Es el eco De mí Que mi propia Voluntad Amor mío Si vieras Cuánto te extraño Tonto de mí Porque no me hago A la idea Que el día Te he perdido Para siempre Y jamás A mis brazos Volverás Tonto de mí Porque yo no Te he podido olvidar Porque puede más El eco De mí Que mi propia Voluntad Tonto de mí Porque no me hago A la idea Que el día He perdido Para siempre Y no Comenzaba yo a creer en la esclavitud, y creía hasta ahora tu forma de querer. Fui tu esclavo siendo un rey, por tanto que te amé, mi vida toda te entregué, me amarraste a tu piel. Fui tu esclavo siendo un rey, fui tu esclavo siendo un rey, y me perdí, y me hiciste en ti creer, y para después perder, te esclavo rey. Fui tu esclavo siendo un rey, y me perdí, y me hiciste en ti creer, y para después perder, te esclavo rey. Fui tu esclavo siendo un rey, por tanto que te amé, mi vida toda te entregué, me amarraste a tu piel. Fui tu esclavo siendo un rey, fui tu esclavo siendo un rey, y me perdí, y me hiciste en ti creer, y para después perder, te esclavo rey. Fui tu esclavo siendo un rey, y me perdí, y me hiciste en ti creer, y para después perder, te esclavo rey. Música Abrázame Abrázame Sé que es difícil volverte nuevo, pero no puedo estar sin tu amor, sin tu calor. Entiendo al fin, y no me importa de donde vengas, si te has manchiado con y con quien, hoy sé perder. Así te amaré, así te amaré, pues me basta con saber, que sin ti, he inventado tantas veces recorrer tu cuerpo, y yo sin ti, que sin ti, es mi amiga la nostalgia la nostalgia la tristeza duerme junto a mi, que sin ti, llevo el corazón descalzo al seguir tu huella en mi sufrir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, he inventado tantas veces recorrer tu cuerpo, y yo sin ti. Que sin ti, que sin ti, llevo el corazón descalzo al seguir tu huella en mi sufrir. Que sin ti, que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir. Quererte, como me gusta atenderte, y por tal de complacerte, soy capaz yo de morir, y a mí, como me gusta quererte, y como bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso, al mirarte junto a mí. ¿Sabes amor? Te quiero mucho, mucho, y es que tú has sido tan buena conmigo, gracias, gracias amor. ¿Sabes amor? Cómo me gusta quererte, y cómo bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso, al mirarte junto a mí. ¿Sabes amor? 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 Gracias.